Es un vuelco brutal. Haciendo cuentas, creo que los equipos que hemos estado ahí en la pelea, o por lo menos bastantes de los que hemos estado en la pelea por no descender, somos de los que más puntos hemos sacado. Nosotros, Málaga, Zaragoza, y alguno más a mí, hay bastante gente que... hay otros que no tanto, Getafe, Depor, quizás se han quedado más cortos. No, no, Getafe y alguno más. Pero bueno, yo creo que es la... la ganas de subsistir, que hay que tirar hacia delante, que si no ganas, te quedas atrás, como se quedaron Alvería y Hércules, y es eso, ¿no? Y fuerzas que tuvimos para poder hacer lo que hemos hecho. Personalmente, ¿cómo has llevado este tramo desde que visteis? Pues con... A ver, ha pasado todo muy rápido, ¿no? Porque... Ha habido un poco tiempo de tranquilidad. Eh... Empezamos más o menos bien. Luego, con las cuatro derrotas seguidas, pues allá... Empezamos una carrera de ganar o ganar, o sacar muchos puntos para poder quebrarlos, porque nadie se quedaba atrás. Y a partir de ahí, todo ha sido muy rápido. Y sin mucho tiempo para pensar en nada. En ese sentido, pues... Se te hace más fácil, ¿no? Vas ganando y... Y tienes que jugar otra semana y también tienes que ganar, porque los demás no pinchan. Pues... Todo, como usted ha dicho, muy rápido, muy rápido. Y además que los tres meses que no estaba aquí, pues... Pasó sin darnos cuenta. Empezaste con la idea de marcar un estilo de juego, luego llegaron las necesidades y ya el estilo era intentar ganar. Ahora que tienes un proyecto por delante, vas a poder afianzar una manera de jugar. A ver... Mmm... Sí. La idea es... Yo creo que tampoco... Ha variado tanto de... De los primeros tres, cuatro partidos a los últimos cuatro partidos, o cinco. Mmm... La idea va a ser... Lo que... Lo que hemos hecho durante estos tres meses. Intentar apretar arriba. Intentar jugar con velocidad de balón. Intentar llegar a la central. Yo creo que somos... Lo hemos hecho. Quizás... Eh... En el último tramo... No... No hemos arreglado tanto en... En la salida del balón como... Como arriesgamos... En los primeros partidos. Quizás también por... Por... Algunos errores que cometimos. Algunos... Algunas pérdidas de partidos. Que bueno, pues... Pues... Por el riesgo que coges... No... No lo haces bien. O el contrario te... Te roga. Y... Pero es... Yo creo que la idea va a ser la misma. Los jugadores... Pues la verdad es que... Lo... Lo cogieron muy rápido. Y... Y no creo que tengamos que cambiar. Lo cogieron muy rápido. Un poco de...